Mi nombre es Luis Caballero, yo soy el escritor y director del altometraje El color de la guayaba, firmado en el 2008, una película muy personal. Es de una película que yo considero más cercana a lo que es mi vida. La película trata sobre este sofer de carro público que interpreta a Efraín López Neris y lleva a esta pasajera a través de la isla de Puerto Rico. Y mientras le cuenta historias del pueblo, nosotros la vemos como ocurre. La primera es Mariposa, esta luna lunera, la sortija de Emilia y Sereno. Sereno, sí. Porque es importante este tipo de cine, el tipo de cine que yo hago, el tipo de cine que es influenciado por el cine italiano y el cine brasileño. se va a exhibir pronto. Por favor, vayan, es importante. Una de las protagonistas, Efraín López Neris, Jacqueline Dupre, Magalí Carrasquillo, Edric Salamán, Carlos Miranda, Daniel, Francisco Capó y Mirna Casas, la doctora Mirna Casas, que falleció en noviembre, que es la protagonista del color de la guayaba. Ese es, en el mes de julio, yo estaré presentando mi próximo trabajo, que es específicamente un documental sobre la vida de Mirna Casas, por siempre Mirna. Hay entrevistas con Tere Martínez, con la maravillosa Lina Marrero, por Vicente Ince, el doctor Carlos, editada por Iván Górez. Así que vayan, los espero, porque el cine tiene que seguir en todos lados. El cine latino es bien importante y el color de la guayaba es importante que lo vean. Hay que apoyarlo nuestro, señores. Si gastamos millones en Hollywood, ¿por qué no hacerlo en Puerto Rico? Por favor, vayan a ver el color de la guayaba. Y en julio 16, por siempre Mirna. Gracias y que Dios nos bendiga.